Bienvenida, bienvenido a este día 19 de ejercicios espirituales. Hoy vamos a reflexionar sobre la tarea reconciliadora, que es bastante compleja. Te recuerdo que para estos ejercicios debes de tener a mano una libreta, un cuaderno, para escribir y hacer algunas anotaciones o reflexiones. Antes de empezar, silenciamos todo lo que nos pueda distraer. Estamos en un lugar tranquilo porque nos vamos a poner en la presencia de Dios. Vamos a rezar un Padre nuestro despacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Humildad es sentirse dependientes de Dios, necesitados de todo. Nos acercamos al trono de la misericordia. Damos las gracias por la vida que tenemos por el día de hoy. Le pedimos perdón por las veces que lo ofendemos. Y le pedimos la gracia de vivir este día de ejercicios espirituales. Escribe y reza todo lo que puedas. Reconocer los conflictos. Tener el valor de reconocer y denunciar los conflictos. Llamar a las cosas por su nombre. Esta tarea profética es fuente de sufrimiento. El sufrimiento es el precio que tengo que pagar si quiero conseguir una reconciliación efectiva. Reconocer mis pecados, mis heridas. Denunciar el pecado. Hay conflictos que no son pecado, otros sí. También es cierto que la raíz de muchos conflictos son el pecado y la injusticia. Tengo que denunciarlos en mí. Desenmascararlos. Los odios, resentimientos, atropellos, etc. Humanizar los conflictos. Tener paciencia. Humanizar es trabajar por la reconciliación. ¿Cómo es mi apasionamiento? ¿En qué clima vivo? ¿De nerviosismo? Superar los dogmatismos. Intentar tener entrañas de misericordia. Aproximar posturas. Sanar fanatismos, extremismos, intolerancias. Y sembrar serenidad, tolerancia, respeto mutuo. Reconstruir la relación fraterna. Tengo que ser un promotor de la cultura del diálogo. Buscar acercamiento, convivencia. Todo esto necesita una fuerte decisión de la voluntad. Necesita un aprendizaje. Esta es la geografía de la reconciliación. ¿Dónde encuentras más dificultad? Piensa en ello y escribe. Lo que te cuesta más. ¿Dónde tropiezas? Lo que te quita paz. ¿Qué puedes mejorar? ¿Por dónde empezar? ¿No te valen estas ideas como un gran ideal? Escribe y reza todo lo que puedas. ¡Gracias! 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 Hoy, si te has dado cuenta y estás haciendo estos ejercicios espirituales conmigo, no hemos leído ningún pasaje bíblico. Porque se trata de encontrarnos en nuestro interior con todo lo que hemos ido trabajando estos días. Antes de despedirme, como todos los días, con un Ave María, Nuestra Señora, te recuerdo que puedes parar el vídeo para anotar la idea o la frase que más te haya llamado la atención para que después, mientras te dejo al Santísimo, lo puedas adorar en silencio, el tiempo que creas necesario, repitiendo la palabra o idea que más te haya llamado la atención de este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.